Los juegos independientes abundan mucho en los videojuegos, y así lo fue en este evento. Pero para tu suerte, en vez de tardar 3 horas, te lo resubimos todo en algunos minutos. Soy Alex, y esto es todo lo que tenés que saber sobre lo que dejó el Showcase de IDXbox. Y recuerden, si buscan detalles más extensos, pueden visitar colectivaxbox.com El show contó con la presencia de juegos de los cuales no teníamos novedades desde hace meses. Así como una importante oleada de títulos que se anunciaron durante el streaming. Pero uno de los grandes enfoques fue Xbox Game Pass. Hubo muchos anuncios al respecto, así que pensamos que sería mejor empezar por ahí. Aunque queremos aclarar que si bien la mayoría de estos juegos no tienen una fecha concreta, la mayoría llegará en 2021. Por el momento. Comenzamos con Art of Rally, que fue confirmado para Xbox y Windows 10. El juego que representa la edad de oro de la competencia automovilística nos llevará por coloridos paisajes mientras manejamos vehículos de la década del 60, 70 y 80. Su lanzamiento se espera para el verano estadounidense o invierno argentino. Astra Ascending, una de las sorpresas del evento. Un JRPG que tiene a Kazushi Inoshima, guionista de varios Final Fantasy, y Hitoji Sakimoto. Uff, lo dije bien. Compositor de las bandas sonoras de juegos como la saga Valkyria Chronicles y Final Fantasy XII. Como algunos de sus principales talentos. En esta aventura de hasta 50 horas, controlaremos hasta 8 semidoces que buscan terminar con el caos en su mundo. Por ahora, lo veremos en algún momento de 2021 en consolas y PC. Pasando a Craftopia, una de las cosas que quedan claras es que el juego de Pocket Pair mezcla tantas cosas como combates a los hack slash, agricultura, exploración, multijugador en línea, cacería de monstruos... Hay demasiadas cosas que hacer. Si queremos tantas emociones en un mismo lugar, también deberíamos ver Moonglock Bay, un nuevo RPG con un estilo artístico de Voxel que nos pone como reto cumplir el sueño de nuestra pareja para que una comunidad pesquera pueda ser reconstruida. Y hablando de amor, el hack and slash Boyfriend Dungeon es la representación exacta de cuando una persona no ama a otra, sino ama a un objeto. Sí, podemos amar videojuegos, podemos amar nuestro auto u otra cosa, ¿por qué no amar nuestras armas? Cortemos con tanta dulzura y hablemos de Nobody Save the World. Un RPG de acción cuyo giro de tuerca consiste en ir cambiando la forma de nuestra protagonista, combinar las habilidades y enfrentarse a los monstruos. Ahora, si el mundo llega a ser salvado, hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Otras propuestas independientes que no tardan mucho en llegar son Narita Boy, que nos recuerda que los 80 están de moda y saldrá el 30 de abril. Wild Heart, el juego de aventuras sobre escapismo infantil, queda confirmado que llegará el 20 de mayo. Y ya que estamos con fechas de salida, Second Extinction saldrá en Exo Game Preview y Game Pass el 28 de abril. Dale ese regalo a Gavox de cumpleaños y quizá no te dé tu regalo de cumpleaños a cambio. Momento. Creo que no funcionaba así la cosa. Pero también hay juegos independientes más ambiciosos, como Hello Neighbor 2. Ese juego donde el vecino viegotudo te persigue y te mete una patada en el traste para que no sepas sus secretos. Ni siquiera Facebook puede saberlo. Durante el show que hay de Xbox, dieron a conocer una extensa mirada de cómo funciona el sistema de EA. Pero les recomendamos ver el video completo en el canal oficial de Xbox. Pero si querés saber la verdad sobre algo, Omno te lleva a un viaje de descubrimiento a través de un mundo antiguo de maravillas que podremos conocer a mediados de este año. Stalker 2 estuvo presente en el showcase, pero tan solo para un nuevo diario de desarrollo, para que veamos cuántos detalles le ponen a las armas, indumentaria y los dientes. The Ascent también estuvo presente con otro trailer, pero esta vez mostrando gameplay. ¿La fecha de salida? Bien, gracias. Ahora es tiempo de dejar de hablar tanto de juegos que llegarán a Game Pass y hablar de cosas random. ¿Queriste haberlo visto todo? Ahora ya tenemos simulador para cortar el césped. Si no lo sabes en la vida real, Venos lo va a hacer en un videojuego. Pero en Los Simpsons no tiran esa teoría abajo. Yo quiero ir al simulador de jardinería. ¿Y cuándo? ¿Pero que arreglen el hard? ¡Ah! Exomecha volvió después de meses de ausencia para confirmar que su fecha de salida será en algún momento de agosto. Este free-to-play se ve prometedor, no solamente por sus visuales. También por el hecho de que podemos decapitar a un mecha gigante. Y tiene dragones. Ya que tengo hambre de tanto hablar, Soup Pop fue presentado hoy como un juego de cocina enfocado en la creatividad. Solo tenemos garantizado que no vas a pelearte con tus amigos como a Novercooker. Los cuervos son un símbolo de la muerte. O algo así, ¿no? Death Door fue presentado durante el evento como un juego de acción y aventura que se lleva a cabo en un mundo de fantasía en el que los cuervos están a cargo de recoger las almas de los muertos. Y como la muerte lleva a este mundo, Last Oasis ya está disponible mediante Xbox Game Preview. El MMO de supervivencia nos llevará a un mundo post-apocalíptico donde la mitad del planeta está congelado y la otra es un eterno páramo. Obviamente, toda la acción transcurre donde al menos no moriremos. Bueno, en realidad sí vamos a morir porque si no nos matan otros jugadores, los bichos lo harán. Y ya que hablamos tanto sobre la muerte y el fin del mundo, Rust para Xbox One llegará el 21 de mayo y ya se puede reservar en la Xbox Store. Ahí también te puede matar cualquier cosa. ¿Querés más anuncios indies? Blaster Master Zero 3 también se viene para Xbox One el 29 de julio. El Driver parece que nos dejará jugar un poco de Tetris mientras matamos todo a su paso. Y la lista continúa y continúa. La verdad, cuesta creer que se han presentado tantos juegos independientes o han tenido menciones durante el show, aunque sea durante unos segundos. Pero la pregunta ahora para nuestros fans sería... ¿Qué juego les interesó más? ¿Qué les ha llamado la atención? Deja tu comentario y no olvides de compartir nuestro material y seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!